El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió la unidad del soberanismo desde la cárcel de Noimunsta, según explicó su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, tras visitarle por primera vez en prisión. Hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje y que no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos. El letrado agregó que el líder independentista es consciente de que su estado de privación de libertad puede prolongarse mientras la justicia alemana examina la orden de detención y entrega cursada por España con los cargos de rebelión y malversación de fondos. Alonso Cuevillas, que ya trató de reunirse con Puigdemont sin éxito en la tarde del lunes, explicó que después de que el tribunal de primera instancia decidiera mantenerlo en prisión sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, ahora se abre el proceso de extradición en sentido estricto. El caso ha pasado a la Fiscalía General de Schlewig-Holstein, que debe ahora estudiar la euroorden con ayuda de la documentación procedente de España. Finalmente puede pedir a la Audiencia Territorial de Schlewig la ejecución de la extradición o argumentar que no se cumplen las condiciones para dar este paso. Puigdemont fue detenido el domingo por la mañana en el norte de Alemania poco después de cruzar en coche la frontera con Dinamarca cuando trataba de regresar por tierra a Bélgica tras una visita a Finlandia durante la que el juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, reactivó la euroorden de detención en su contra. Gracias. Gracias. Gracias.